Estos saludos tan efusivos con tantísimo cariño es para la gente que nos mira en Galápagos. Quiero saludar a la gente también que nos mira a nivel internacional, especialmente a nuestros coterráneos que nos han comentado que tanto su familia en Otavalo como en los Estados Unidos ven nuestro programa. Gracias a la gente del Austro que nos acompaña siempre a través de la señal de Canela TV. Recuerde que estamos saliendo de lunes a viernes a las 11 pm y sábados y domingos a las 10 pm aquí en Canela TV. Gracias por continuar con Sexo Sentido, el primer informativo sexual del Ecuador. Mil gracias por sus comunicaciones. Por favor, desde hoy en adelante a través de nuestra página web nosotros vamos a responder de mejor manera, con muchísima más agilidad todas sus dudas para lo que son sus temas sexuales. Por supuesto, premios nunca puede faltar. Salomé TV Divina le va a regalar en esta ocasión lencería muy sexy para que usted se vea siempre muy guapa y él esté muy contento porque usted está muy guapa. Y por supuesto también toallas higiénicas. Si usted tiene cólicos, dolores y un montón de malestares, nuestro amigo Fer va a ser el encargado de hacerle llegar muestras de este producto para que usted los pueda utilizar. Mi querido amigo, tengo algunas preguntas. Hablar con niños de sexo no lo veo tan complicado. Si la familia es muy religiosa, tiene muchos, muy sólida la cuestión moral, entre comillas. Digo sólida porque la moral es muy relativa, pero bueno, con respecto al sexo es muy conservadora, es un poco complicado. Pero yo creo que la mayoría de padres hoy por hoy podemos manejar esos temas. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo, entre las nueve y diez años, ya tiene deseos de empezar a masturbar? Y yo como madre lo noto porque o se encierra en el cuarto y pone llave, o porque pasa horas en la ducha y nunca sale, o porque simplemente vi semen en su sábana. Como madre, ¿qué puedo hacer? ¿Será ya el momento de hablar con mi hijo sobre ya temas más complejos de sexo, como hijito, una mujer, un preservativo, o simplemente dejar que el chico siga su proceso hasta que algún día me tocará hablar? Es importante ir introduciendo los temas paulatinamente. Y lo que se suele hacer o recomendar es a través de juegos, actividades... Pero ya un chico de nueve, diez años, ¿ya qué vamos a jugar? No, precisamente, a los nueve años le entramos con las aplicaciones que tienen en los celulares, en las tablets. Podemos empezar a descargar juegos que ya nos hablen un poco de sexualidad. Hay una infinidad de aplicaciones que son para adolescentes. Ya voy a averiguar y ya le voy a contar. Voy a hacer algún reportaje de eso porque no sabía. Hay aplicaciones para cómo hablar con nuestros hijos de sexo. Exactamente. Ya, usted sabía. Yo tampoco, qué bueno. Hay aplicaciones que nos permiten hacer un acompañamiento. Ya. Inclusive son enciclopedias que le permiten ir adizorando las dudas que tiene. Muchas veces a esta edad los niños o las niñas ya están entrando en un... Que están en una transición bastante complicada, ¿no? Sí, están en una preadolescencia, por ahí, si se lo quieren nombrar, donde los padres precisamente no suelen ser el mejor referente por X razones. Y buscan a los amigos la internet y es de ahí... Crean que el internet y el chico se informan más que nosotros. Donde muchas veces no encuentran la información adecuada. Es así que, perfecto, empiezan a generarse los mitos y los tabúes sobre la sexualidad. También es normal que un niño o una niña, en su proceso de crecimiento, empiece a sentir su cuerpo. Sus deseos. Empieza a conocer su sexualidad a través de su cuerpo. La parte corpórea es muy importante. Cómo se siente el masaje del jabón. En qué zonas me genera más placer. El roce de la ropa, las sábanas. Todo esto empieza a jugar en los niños, en los preadolescentes. Pero aquí hay una cosa. Todos los seres humanos, niños y niñas, tenemos etapas de placer. Cuando somos chiquititos, cuando somos bebés, un niño tiene erecciones chiquitito y se empieza a tocar. Pero no hay un concepto de sexo. Es decir, el placer es implícito. Se ve en ecografías fetos tocándose. Es decir, sintiendo placer de sus propias caricias, de sus propias sensaciones. Uno como niña bañando se puede sentir placer por el jabón. Empezamos a explorar nuestro cuerpo. Pero no hay un concepto de sexo. No hay el concepto relacionado a sexualidad como lo tenemos los adultos. Exactamente. Los niños todavía, o los preadolescentes, están en este proceso de reconocimiento de su cuerpo. Donde no necesariamente hay el concepto. No hay un concepto de sexo, sino es mi cuerpo, mi placer, lo que me gusta. Si nosotros cortamos, y es lo típico. ¿Qué estás haciendo ahí? Ya abre la puerta. Abre la puerta. Sal. No te bañes solo. ¿Qué estás haciendo? Cochino, cochina. Ya estás en tus cosas. Cortamos. Y ya le estamos enseñando que eso es malo, que eso es sucio y que eso está malo. O sea, ingresamos mensajes a su nivel inconsciente que empiezan a bloquearle. Como tú lo mencionaste, hablar de sexualidad ya es malo. Y mis papás en la casa no me dejan o siento que no me permiten explorar mi cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar otros espacios. Ahora, doctor, aquí sí hay un tema muy interesante, principalmente con las mujeres, aunque, ojo, no digo que los niños estén libres, ¿no? Pero diría que en mayor cantidad las mujeres. Cuando ya hay una niñita de nueve años, diez años, que ya está desarrollada, que ya tiene vello público, que ya su busto empieza a salir, hay mucho desgraciado, perdón la palabra, que está por ahí buscando niñitas para abusar. La mayoría de los abusos comienzan en la casa. Es un tío, un primo, un vecino, un padrino que empieza a abusar de la niña. No necesariamente termina en penetración, pero sí en qué linda que estás, qué bonita, y a tocarla. Qué bonita que está esta guaguita. A ver, mamita, déjame ver si ya te salió el vellito, porque hay así desgraciados que son así con las niñas. ¿Cómo uno como padre puede proteger? Si bien es cierto, ya hablamos de la etapa en que esto es tuyo, nadie te toca, pero aquí ya tenemos que ser más directos, quizás con los chicos o con las niñas, de cómo hablarle a nuestra hija, sin despertar el morbo, sin despertar el miedo, sin despertar el pánico, de decir, a ver, el rato que alguien te diga, o te toque disimuladamente, o que diga, levántate la falda, o al niño que bájate el pantalón, sea quien sea, detente, algo está pasando. Pero también puedo encaucar en ese mensaje miedo al niño. ¿Cómo lo hacemos? Porque generalmente se ha comprobado que el abusador es alguien de confianza, ¿no? Tanto del padre como del niño. Ya, hay varias cosas que mencionaste. Lo que se debería intentar es, desde que estamos enseñando desde pequeños su espacio, su cuerpo, ir reforzando esta idea a medida de que van creciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas veces no nos damos cuenta, son cosas muy sutiles. El hecho de elegir qué ponerse, el hecho de elegir cómo verse. Y ahí sí, ahora, he visto muchos casos de que las madres tienden a maquillarse cerca de sus hijos e hijas, y también desean ellas hacerlo. Esto permite generar confianza. Generas autoestima en el niño o la niña, lo que le va a permitir, también poco a poco le vas a ir enseñando que si alguien se acerca, tiene varias opciones de defensa. O sea, el acosador nunca espera una reacción de la víctima. Claro. Al rato que tú le enseñas a decir al niño o la niña, no, basta, con este gesto, la otra persona retrocede. Le voy a decir a mi mamá. Esa es otra. Son frases que utilizamos. Quieto, quieta, le voy a decir a mis papás, y enseñarles que nosotros siempre vamos a estar a su defensa. Justamente eso, con los hijos tenemos que hablar de sexo desde siempre, desde que empezamos a explicar las diferentes partes del cuerpo, y no podemos decir de esa parte de ahí abajo no te hablo, no. Tenemos que hablarlo de todo de acuerdo a las edades de los chiquitos, de acuerdo a las edades de nuestros hijos. Habrá gente muy conservadora que dice, desde el muy inicio el niño tiene que tener su pudor y no dejarse ver desnudo por nadie. Hay otros grupos de gente que dicen en familia andamos desnudos y andamos felices. Hasta ahí todo bien, pero sí hay algo importante que usted tiene que recalcar en la parte de sus hijos. Es la parte de cuidar que su hijo no sea abusado o abusada de otra persona. Y la única forma de hacerlo es hablando del tema. Este es tu cuerpo, no puede nadie tocarte. Ese es tu vagina, es tuya, y no puedes dejar ni que el tío, ni que el primo, ni que el abuelo, ni que el vecino te toque. Igual al niño, ese es tu zona, tú tócate, tú explórate, tú mírate. Tus papis te pueden estar mirando porque tampoco vas a salir desnudo por la piscina, porque no somos una sociedad nudista. Pero no, el rato que alguien que tú quieras y te digas te doy el carrito, pero te voy a tocar, no, no me vas a tocar y voy a hablar con mi mamá y mi papá. Y claro, para muchas personas dirán, es que ya estamos hablando de sexo con nuestros hijos y temas que no deben saber, pero ¿qué prefiere usted, hablar de sexo con sus hijos o que su hijo sea abusado? Yo le dejo esta pregunta, ¿qué prefiere, sentarse un día a tomar, hacer un pastel, hacer galletas, hacer pizza y decir, vamos a hablar de sexo? O hacer como que eso no existe y que mañana venga o se entere que su hijo o su hija ha sido abusado. En el próximo bloque de sexo sentido, ya, vamos a entrar en no candente, ¿qué decirle a un hijo adolescente con respecto al sexo? Esto es Sexo Sentido, el primer informativo sexual del Ecuador. En este momento queremos comenzar a interactuar con nuestro público. Si usted quiere respondernos a la pregunta que vamos a hacerle a continuación, nosotros vamos a entregarle un hermoso premio de parte de Sexo Sentido. Usted puede encontrarnos en sexosentido.com. Usted debe responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que un hombre o una mujer debe tener para ser atractivo sexualmente? A la respuesta más original nosotros le vamos a entregar un excelente obsequio. Así que escríbanos ahora mismo. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!